Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Buena Mesa con la productora Los Buenos Muchachos. Mi nombre es Francisco San Martín Díaz, cocinero de la productora. Para hoy día tenemos una receta muy, muy, muy rica que a mí me gusta mucho en lo personal. La verdad es que vamos a utilizar pulpo para salir un poco de lo común que son los pescados que ocupamos siempre en Semana Santa. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial y les voy a mostrar esta preparación bastante simple pero muy sabrosa. Espérenos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, de vuelta de nuestro corte comercial. La verdad es que hoy día vamos a hacer pulpo al ajillo. Ya, como lo dice su nombre el ajillo, vamos a utilizar nuestro pulpo, ajo, bastante ajo, un poco de vino blanco, ¿cierto? Y de ahí sal, pimienta para dar algún toque. La verdad es que es una receta bastante simple, muy rápida en su preparación y muy sabrosa. Bueno, partir, ¿cierto? Contándoles que el pulpo que tenemos hoy día ya está cocido. Nosotros la verdad es que, como los tiempos, digamos, en la televisión son más acotados, no pudimos mostrar el proceso de cocción de lo que es nuestro pulpo. Pero, contarles más o menos en palabras simples, nuestro pulpo, obviamente, nosotros, gracias a Flor del Estrecho, que nos abasteció hoy día de nuestro pulpo, visítenlo en el mercado municipal. Tienen una gama de todos los que son los productos del mar. El pulpo hoy día nos llegó, digamos, en un formato, obviamente, crudo. Y la verdad es que es bastante simple. El proceso, por lo menos como yo lo aprendí, que se me hace muy fácil, colocamos una olla a hervir, ¿cierto? Una olla con agua. Y el procedimiento es, tomamos nuestro pulpo, obviamente, lo limpiamos, retiramos todo lo que pueda ser cartílago, ¿cierto? Y al momento de que nuestra agua esté hirviendo, agua con sal, tomamos nuestro pulpo, lo sumergimos, sumergimos y retiramos. Hacemos este proceso tres veces. Entonces, hacemos uno, dos, y en la tercera lo dejamos caer dentro del agua. Y lo dejamos ahí. Aproximadamente, el tiempo de cocción va a depender del tamaño también de nuestro pulpo. Pero para un pulpo normal, digamos, del que podemos encontrar acá, en los negocios tradicionales, en las pescaderías, desde barrio, qué sé yo, podríamos encontrar un pulpo de aproximadamente unos, no sé, pueden ser 50 centímetros, quizás. Para esa dimensión, para ese tamaño, más o menos, el proceso o el tiempo de cocción son aproximadamente 25 minutos. Lo ideal es dejarlo enfriar en la misma agua de cocción. O sea, es decir, retiramos la olla. Una vez que esto ya terminó, ¿cierto? Que esa agua esté hirviendo, esto terminó de cocer, lo retiramos y lo dejamos enfriar. Eso obviamente va a tomar una hora, quizás una hora y media. ¿Ya? Para evitar que nuestro, o sea, para lograr que nuestro pulpo quede tierno, quede blando, porque esa es la idea. ¿Ya? Bueno, para comenzar nuestra receta de hoy, acá como les mostré, tenemos nuestro pulpo que está cocido, ¿cierto? En los tiempos que le dije, más o menos. Y vamos a empezar por el ajo. Ya aproximadamente una cabeza de ajo. Como le digo, es un pulpo al ajillo, así que lleva bastante cantidad de ajo. Y lo que vamos a hacer, el ajo solamente vamos a picarlo. Así que vamos a proceder. Acá yo tengo nuestros ajitos ya están pelados, ¿cierto? Ahora, puede ser el ajo laminado o bien lo picamos un poco más. Yo lo voy a picar un poquito más, ¿ya? La verdad es que el ajo también dentro de todas las cosas. Un producto muy bueno, muy bueno para la salud. ¿Cierto? Para nuestro organismo. Conocido mundialmente por sus propiedades medicinales, natural, ¿cierto? Por ahí yo creo que. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. A mantenerlo aquí mismo en nuestra tabla. O lo vamos a pasarlo acá mejor. Vamos a pasarlo a un pocillito, ¿cierto? Para que después sea más fácil cuando lo agreguemos en nuestra sartén. Por ahí. Y se nos cayó uno. Vamos a dejar ahí. Ya. Y vamos a proceder ahora a cortar el pulpo. Ya. Ahora sí, acá se puede ver mejor. Vamos a correr esto por acá. Aquí está el pulpo. Ya digamos, no es un pulpo entero el que vamos a ocupar hoy día porque iba a ser demasiado para esta preparación. Ya. Hay lugares, o por lo menos en lugares donde trabajé, el pulpo lo cortan con tijera. Ya. Sinceramente no manejo el porqué lo cortan con tijera. Probablemente es más fácil, no es más rápido, el corte es más parejo, no lo sé. Ya. Pero al trabajarlo con cuchillo, a mi parecer, no se nota la diferencia. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar el pulpo. Vamos a tratar, no vamos a hacer un corte tan grueso. Ya. La idea es esta, más o menos. Ya. Ese va a ser más o menos el corte que le vamos a dar hoy día. Y como pueden ver, el corte, el cortarlo se hace muy fácil, ya que el pulpo quedó bastante tierno en el tiempo de cocción que le dimos. Agua con sal. Ah. Y un, bueno, en este caso un tip, digamos. Antes de coserlo, la verdad es que esto es algo que en algún momento de mi vida vi en un video y la verdad es que yo dije, bueno, en algún momento lo voy a probar y funcionó. Hace mucho tiempo vi un video, en este caso de un personaje, un cocinero, digamos, chino, que él comentaba que antes de coser el pulpo, él le daba un masaje al pulpo. Digamos, en los tentáculos procedía a tomarlo y comenzar a masajearlo para que el pulpo quedara blando. Y la verdad es que hoy día, cuando llegué, cuando llegué, digamos, a grabar, se me ocurrió, dije, voy a probar. Y le di un pequeño masaje al pulpo, no sé, 10 minutos, 15 minutos y la verdad es que al parecer hizo efecto. Quedó muy, muy, muy blando este pulpo. Por acá ya vamos a terminar. El pulpo es un producto de un sabor muy bueno, muy sabroso, también muy sano. Ya, la verdad es que igual es bueno que empecemos a agregar este tipo de productos a nuestra comida habitual. Que no caer siempre en la carne, en las papas. Los capuntarenas se acostumbran mucho. Yo soy magallánico, nacido acá y criado acá, de una familia también muy numerosa. Y la verdad es que se acostumbra mucho la carne y la papa. Es como clásico, carne, papa, carne, papa. Entonces, de repente igual ir variando, ir probando otros ingredientes. Hay mucha gente que lo he escuchado, no, a mí no me gusta, no sé, por ejemplo, ya el sushi. No, me gusta el sushi porque el pescado cruz. Yo digo, pero hay una tremenda variedad de ingredientes, no necesariamente tiene que ser con pescado cruz. Entonces, es importante igual de repente abrirse un poco a probar cosas nuevas, a probar productos nuevos, a prepararlos en la casa, a dárselos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, no sé. Son cosas, son muy buenos. No vamos a saber si les gustan o no, si no los prueban. Ya. Vamos a proceder ahora, ya a lo que es la elaboración, en este caso, de nuestro pulpo al ajillo. Muy importante, nuestro sartén, siempre con temperatura, siempre se los digo. Es muy importante que trabajemos con nuestras sarténes con alta temperatura para que sea más rápido esto, para que no se nos pegue, para que no tenga una sobrecocción. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Ya, una buena cantidad. Bueno amigos, agregamos una buena cantidad de aceite en nuestra sartén. Dejamos que tome un poco de temperatura, siempre con la precaución, ¿cierto?, de no quemarnos. Y primero partimos por el ajo. Ya. Súper importante también, hay que tener mucho cuidado y también estar muy pendiente de esto, que no se nos queme el ajo, no queremos que nuestro ajo se nos queme. Así que lo que vamos a hacer, acá como pueden ver, la temperatura estaba súper bien con nuestro sartén. Ya se nota, ya como empieza a hacer ese ruido, ¿cierto?, de que se está cociendo. Y ya empieza a salir, se siente, digamos, ese aroma, el ajo. Podemos utilizar ajo chilote también, muy bueno, un sabor igual, muy bueno. En ese caso sí tendríamos que bajar la cantidad porque... Tengo una anécdota con el ajo chilote, hace harto tiempo atrás. Un día me llaman y me dicen, oye, ven a la casa que te quiero regalar un diente de ajo chilote. Y yo quedé así como, pero como un diente, como tampoco un diente de ajo. Así que fui a buscarlo y claro, un diente era más o menos del porte de una cabeza de ajo de la que conocemos nosotros. Así que por eso les digo que hay que tener cuidado en ese caso con la cantidad. Vamos a dejar que esto se cocine un poquito más, ya, porque ya está tomando como un color doradito. Vamos a dejarlo que se cocine un poco más. Vamos a ir a un pequeño corte y terminamos nuestra receta. Les muestro todo lo que es el emplatado. Espérenos. A regreso de nuestro corte, ya nuestro ajo ha tomado bastante color. La verdad es que les quería comentar que este plato normalmente en los restaurantes, en las picadas donde podemos encontrarlo, se sirve como entrada. El pulpo al ajillo, el pulpo al pilpil, a la gallega y la verdad es que son bastante parecidos todos. Entonces, por ejemplo al pilpil igual un poco de ajo, pero se le agrega ají cacho de cabra. Eso ya para los valientes en este caso, a los que les gusta el picante, a los que nos gusta el picante. Pero hoy día, para hacer un, igual como siempre les digo, les comento, no necesariamente tenemos que quedarnos encerrados en una receta. Para hacer tan, cierto, ay que esta receta es así, tengo que hacerlo así, no? Igual podemos variar, podemos variar con los condimentos, podemos inventar, cierto? Aquí por ejemplo a nuestro ajo le agregue un poquito de color, en este caso de páprica, pimiento color. Para que no nos quede tan, tan pálida, digamos tan apagada nuestra preparación. Bueno, en todo caso el pulpo tiene un color bastante agradable. Aquí procedemos ahora a agregar nuestro pulpo a la sartén. Ahí ya se escucha, cierto, como va tomando. La verdad porque les digo que es una receta simple y rápida, porque nuestro, como bien sabemos, nuestro pulpo ya está cocido. Entonces lo que queremos lograr ahora es que tome temperatura. Vamos a agregarle un poquito más de aceite, para que no se nos seque, cierto? Vamos a ponerlo por acá, para que se nos vaya incorporando todo el producto. Y nunca que pueda faltar sal y pimienta, ya? Siempre al final, yo por lo menos, siempre lo voy agregando al final. Porque es más fácil, digamos, de una forma de rectificar el sabor. De repente hay productos que no necesitamos agregarle sal ni pimienta, porque tienen un sabor muy, donde está muy marcado lo que es en este caso el sodio o la sal. Y estamos ya casi finalizando nuestra receta, ahora el toque final vino blanco, ya? Lo que vamos a lograr con nuestro vino blanco, como dije en alguna de las recetas anteriores, lo que logramos en este caso no con el vino blanco, sino que con el alcohol en general, vamos a tratar de hacer lo que se llama un desglasado. ¿Ya? Que un desglasado es que con el alcohol del licor que ocupemos, en esta ocasión es vino, todo lo que se nos pueda quedar, digamos, como pegado en el fondo de nuestro sartén, el alcohol lo va a despegar y lo va a unir a nuestra preparación, ya? Que nos va a dar una fuerza en nuestro producto final. Ahora dejamos, cierto, lo tenemos que dejar un momento más, para que se evapore el alcohol. El ajo ya se nota que ya se ve un poco más transparente, cierto? Ya se siente el aroma a vino blanco, en este caso el pulpo, el ajo, un aroma bastante agradable. La verdad es que a mí me gusta mucho el pulpo. No sé si será del común o del gusto de todos, pero vamos a limpiar. Mientras se cocina acá, vamos a limpiar, ya vamos a preparar, a preparar ya lo que va a ser nuestro emplatado final. ¿Ya? Normalmente, este producto se sirve en pailas de greda, librillos, bueno, pailas de greda como tenemos acá. Y no nos vamos a salir de lo tradicional y lo vamos a servir aquí mismo. Yo lo tenía acá, sobre nuestra astufa magallánica, para que tuviera temperatura, cierto? Para que no haya un cambio de temperatura tan brusco al momento de servirlo. Ya. Así que, ya tenemos listo. Esto está, un momentito. Vamos a dejar por acá. Esto ya está listo y lo vamos a montar sobre nuestro librillo. Librillo o paila de greda. Y aquí está nuestro producto ya finalizado. Un pulpo al ajillo. Una receta bastante simple, bastante rápida, como pudieron ver. En realidad, lo que les va a llevar más tiempo es cocer el pulpo. Y como les digo, se puede variar, se puede jugar con los sabores. Podemos agregar picante, en este caso yo hoy día no le agregué ningún picante, solo un poco de páprica para darle un poco más de vida. Pero como pueden ver, el pulpo de por sí tiene un color muy llamativo, muy vivo. Ya. Le podemos agregar también un poco de verde, un cilantro, un cibulet, cebollín. Ya. Por eso les digo, es que esta es una receta tradicional, clásica. La podemos encontrar en todos los restaurantes. O sea, en todos los restaurantes que trabajen pescado y marisco alrededor de Chile. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestra receta el día de hoy. Para salir, como les digo, normalmente del pescado frito a la casa. Podemos presentar esto como entrada, como una picada, ¿cierto? También, digamos, el pulpo también se puede consumir frío. ¿Ya? Frío. Podemos hacer algo así como un ceviche. Ya que también es muy, muy rico. Se los recomiendo. Así que, bueno, nada, pues el agradecimiento a Flor del Estrecho por habernos brindado este producto hoy día. Y nada, pues nuevamente, personalmente, las gracias a la productora otra vez por un nuevo capítulo, una nueva receta. Y como les digo, si quieren que haga alguna receta, consulta y cosas así, vía Facebook no hay ningún problema. ¿Ya? Así que muchas gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve. Un abrazo fuerte. Que tengan un lindo descanso. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.